Hola, mi nombre es Adrián Gemio, yo soy naturópata en Bolivia y el día de hoy vengo a hacerte una invitación al segundo congreso de naturopatía andina que se celebrará en Bolivia, en la ciudad de La Paz, en instalaciones de la Universidad Privada San Francisco de Asís. Así que si estás en Bolivia no puedes perderte este hermoso congreso organizado por el Foro Hispanoamericano de Naturopatía y las diversas organizaciones a nivel mundial que lo avalan y lo respalda. Este será un evento imperdible buscando el crecimiento de lo que es naturopatía a nivel mundial y dando a conocer desde Bolivia el manejo de la naturopatía, el crecimiento, la historia, las plantas que se utilizan, la tecnología y diferentes temas que te harán conocer más sobre la naturopatía. Te esperamos, será un congreso imperdible y totalmente gratuito.